Nicolás Maduro afronta las primeras horas de su nuevo período presidencial entre desconocimientos y aprobaciones de la comunidad internacional. El gobierno de Paraguay, que rompió relaciones diplomáticas con Caracas el mismo día que Maduro asumió la presidencia, pidió este viernes al Banco Central que imponga medidas financieras contra el gobierno de Maduro. Perú y Honduras llamaron a consulta a sus representantes diplomáticos, mientras que Chile dijo claro que su encargado de negocios continuará en Venezuela. En Washington, el diplomático estadounidense William Branfield aseguró que en Venezuela el colapso es inevitable y sostuvo que las decisiones unilaterales son más efectivas que aquellas acordadas en organismos internacionales y como ejemplo propuso. Un gobierno puede calcular en algo muy agresivo, puede hablar de una decisión de empujar a ayuda humanitaria a Venezuela, cruzando la frontera, diciendo que no importa lo que diga el gobierno, vamos a mandar 100 camiones con apoyo, pero algo que la OEA no podría hacer porque tiene que llegar a su consenso. A favor del presidente Maduro, Rusia reiteró el compromiso amistoso con su gobierno y fustigó a Estados Unidos, asegurando que con sus medidas atenta contra la soberanía venezolana. El Departamento de Estado de Estados Unidos, entre tanto, declaró la ilegitimidad del mandatario venezolano y con ese mismo tono, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes emitió un tuit este viernes en el que anuncia que algunos de sus miembros presentarán proyectos contra el gobierno de Caracas. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.